Tiene demasiado tiempo chicos, de hecho, si se los digo no me lo van a creer, pero tiene demasiado tiempo que no Juego Gears of War, la última vez que lo abrí solamente fue para grabar packs, que fue hace dos semanas Pero en sí tenemos como un mes sin jugar Gears of War Si antes, si antes era manco, ahora supongo que soy un árbol en proceso Es una locura que tenga Gears of War 4 enfrente de... ¿96 gigas? ¿What? Pues sí que nos comemos actualizaciones Vamos a abrir Gears of War en este momento ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! El ventilador, ¿escuchen? ¡Oh sí! ¿Lo escuchan? ¡Oh sí! Ok, estoy nervioso, voy a ver a JD Phoenix después de mucho tiempo Y la verdad es que es como si tuviera mi primera cita, ¿saben? Estoy nervioso, no sé si tenía que haber traído flores o... O no sé ¡J.D.! Se me queda viendo con cara de... ¡Hijo de perra! Me abandonaste por un chingo de tiempo Vamos a presionar A para jugar Hasta parece que soy nuevo en Gears of War, ¿no? Voy a presionar A, chicos Y van a ver el nuevo menú Y esto es lo que les decía ¡Novecientos sesenta y un créditos, chicos! Ni uno más, ni uno menos Me alcanza para dos packs Ok, pues miren Vamos a comenzar este video Sea lo que sea, no sé ni cómo le voy a poner este video Abriendo dos packs ¿Te imaginas, güey? Que en estos dos packs me salga el personaje, güey Yo la verdad No sé qué haría La verdad Ok, tenemos aquí un épico Perfecto Todo esto es nuevo Los skins, pues ¿Qué te digo? Están pasables, ¿no? Digo, no es lo mejor del mundo Pero... Pero bueno Veníamos de... De packs Veníamos de skins feos A tener algunos decentes Ok, me mandaron a la shed Es que sí, obviamente no me iba a tocar en dos packs Iba a ser demasiado suerte Miren, me tenemos el emblema Tengo mi control de J.D. Phoenix, chicos Así que espero me dé suerte, Borna Realmente No es como que tenga muchos controles Nada más tengo ese Y estos dos Y se cayó la cámara Eh, una disculpa, una disculpa La verdad es que no fue intencional Güey, ¿cómo es que se cayó esta madre, güey? Ya ni siquiera presenté Estamos en doble por equipos Forjar Tenemos al DC De ricos Entre comillas Porque ya no tengo dinero para comprarme Otros personajes de Acero Negro Me van a matar Increíble, Blen El dinero ¿Qué? ¿Qué clase de bienvenida es esa? Sí que me extrañaba La comunidad de Gears of War, eh Sí que me extrañaba Dios mío A ver, ahora no sé por dónde ir Yo creo que voy por ese Percebe En que realmente allá hay dos Ni siquiera recuerdo cómo moverme bien aquí, eh ¿Sabes? Bueno, no es como que antes me supiera mover, ¿sabes? Hasta para allá, muchacho Hasta para allá Corre No, mami No te metas ahí, güey ¡Boom! ¡Venganza Express! ¡Era el mismo, güey! ¿Era tan bueno en este juego, neta? Güey Güey, ¿por qué no me metí a un equipo de los eSports, güey? O sea ¿Vieron ese nivel, chicos? No, la verdad es que ni yo sé ni cómo lo maté, chicos Ni siquiera yo sé cómo lo maté Así que... Bueno, los maté realmente porque fueron tres ¡Ahora ahí va el Superclip! Güey, neta Me estoy moviendo muy, muy... Bueno ¿Qué quieres, ML Skate? ¿Qué quieres? Ok, muchachos Pues ya vimos que tenemos a un fan en el otro equipo Así que... Hola Oh, chicos Qué gran recibimiento Parece que me están reconociendo Soy Blen El que subió a Kirstop Bueno, hace unos años Bueno, hace unos meses ¡Wow! ¡Wow! ¿No qué, perro? Vamos, vamos, vamos No le estoy dando a nada, güey No estoy... Aquí nunca tengo puntería en nada, eh ¡Ojo! Que voy a rushear ¡Dale, dale, dale, dale! Bien, 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 bien ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, oh! ¿Por qué no te mueres? Buena, güey Mi equipo es increíble, güey Estoy enamorado de este equipo, güey No sé por qué dejé de jugar Gears of War Si soy re bueno O sea Increíble, chicos Increíble lo que estamos haciendo O sea, estoy haciendo historia, güey Estoy haciendo historia, güey O sea, llego No juego Después de un mes Regreso Me bailan, pero no pasa nada Porque llega uno y me reconoce Y me empieza a bailar en mi equipo Increíble, güey Qué gran recibimiento, neta O sea, tengo que seguir jugando esto Porque me estoy enviciando Puede ser que Blaine Fresh En regreso otra vez a Gears of War Eh... Permanentemente Vamos empezando muy, muy bien Este güey es el del arco Qué buena Perfecto Eres increíble Buena, es tuyo, muchacho Yo no me meto con Las novias de mis amigos Ya saben, ¿no? Porque la puso de cuatro Ja, ja, ja Mami, soy un pinche comediante De estos Que ya no hay, güey ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Compañero, levántate! Puros dices aquí, eh A huevo Y yo soy el de acero negro Porque soy mamón, güey Les estoy diciendo, chicos ¡Wow! ¡Vamos! ¡Báilale ahí, güey! Güey, esto está increíble Esto está increíble, güey No solamente mi equipo me reconoce Sino también me defiende, güey Pues a ver que así ya está La comunidad ahorita de Gears of War Que entre todos nos ayudamos No como hace unos meses Que te bailaban Y tu equipo le vale a madre, güey Pues mira Regreso a Gears of War Hacen pedos, güey ¡Tres, dos, uno! ¡Te la comes! Ay, me llego por atrás, ¿sabes? ¡Fuuu! Ok, me emocioné mucho Tampoco Ahí va otra vez ese, güey A ver, gemelo skate No es mi pedo No es mi pedo que seas un mugriento, güey No es mi pedo que me hayas acabado la prepa, güey Obviamente por lo de skate, ¿no? ¡No! Y aparte tiene 770... Este güey es una rata, güey Este güey es una puta Ah, no, 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 no Ah, que son dos skate, güey Esos güeyes vienen juntos ¡Es un clan! ¡Estamos contra un clan! A ver, a ver, a ver, a ver Que no me había dado cuenta de eso Chucho skate Chema skate Gemelo skate Fercho skate Güey, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué? O sea, a ver Que estamos con unas personas que no acabaron la prepa, chicos Entonces esto está fácil, ¿no? Porque supongo que no tienen inteligencia como para crear estrategias ¡Míralo! ¡No! Pues ahí, ahí se ve Ahí se ve, claro ejemplo ¿No, muchacho? Para ganar la boomer, mejor tu mamá Porque tú estás muy mal, güey O sea, no es por decir que soy el mejor jugador Vengo de otro juego Que la verdad me está haciendo que me apendeje aquí ¡Pero corre! Esa es la de la acción Dale, hermano Bien, me lo robas y neta te juro que te mato Gracias ¡Vamos muy bien, chicos! Hoy me espanto este carnal, ¿eh? ¡Bien! ¡No! Mi compañero murió, pero lo salvé Este güey ya tiene lance retro, güey Neta, gente Gente que está viendo este video No podemos creer la cantidad de ratas que hay aquí, chicos Lance retro Se ponen skate No terminan la prepa, güey Impresionante Me van a bajar, güey Me van a matar, güey Me mataron, güey ¡Qué locura! ¡Qué locura, chicos! Esto es una total locura No puedo creer que esté pasando esto Justo mi regreso de Gears of War Mi primera partida en Gears of War Y pasa esto Ok, la perdimos Pero mira, vamos a ver el lado bueno El lado bueno es de que se va a alargar la segunda ronda Y eso significa que vamos a poder Concentrarnos y dar lo mejor de nosotros ¡Ya lo! Alfa chingón Neta, eres todo Pero chingón con la Boomer No eres, así que Hay que mejorar esos números, ¿no? Hay que mejorar Yo si fuera tú me cambiaría el nombre Me pondría Alfa chingón Pero no con Boomer Así, el Gamertag Ahí está, chicos ¿Les gustaría ese Gamertag? Alfa chingón Pero no con Boomer Yo me lo pondría La verdad, yo me lo pondría Bueno, si es que Xbox me deja Que creo que no Porque está muy largo Pero mira, vamos a cambiar de tema Vamos a ir por la Boomer Y si tenemos la Boomer No significa que vamos a ganar Porque Si no se aventar nada de humo, chicos ¿Qué voy a estar usando la Boomer? Y esto voy a tener Es que aquí estoy muy mal posicionado Neta, te quisiera ayudar, muchacho Pero estamos en serios problemas Este güey tiene la escrituradora No sé ni cómo lo maté Pero mira, lo rematamos Lo mata con la granada, güey Esto está saliendo increíblemente bien, chicos Neta, no me lo estoy creyendo Y va a tener la Boomer, güey O sea ¿Qué más queremos en esta vida? Una novia, tal vez Pero ya es mucho pedir, ¿no? Ya lo mató Perfecto, güey Lo tenemos entre las cuerdas, ¿eh? Nos tenemos muy bien Hay que checar la parte de atrás Porque nos pueden llegar por atrás Aunque creo que mi compañero ya está ahí Cubriendo esta zona Muy bien Pero mataron a uno por aquí, ¿no? ¿Me pegó el arco? No, no, no Güey, lo estamos haciendo de puta madre, güey Neta, no me lo estoy creyendo Tengo una aquí, muchachos Tengo una aquí Güey, les juro Cuando se lanzó por mí, cabrón Y le disparé Yo creí que ya estaba muerto, güey Pero no Pero no Güey, tenemos que ganar esta partida, güey Por mis huevos que la ganamos O sea, se los juro que por mis huevos Sé que a lo mejor hay niños Viéndome, chicos Una disculpa Padre de familia que me está viendo ¡Está llegándome por atrás! ¡No! Es que lo que pasa cuando no te comunicas con nadie, muchacho O sea, como que no le puedes decir ¡Panchito! ¡Tu culito! ¡Ey, ayúdame! Neta, te amo, cabrón Ya, dale, güey Ese güey está muertísimo, güey Buenísima, güey Me estoy moviendo muy tronco Les juro No sé qué estoy haciendo con mi vida Pero lo estamos haciendo muy bien Así que Entre menos me preguntes Mejor me salen las cosas Aunque aquí hay dos Y, ¿sabes qué? Me voy de aquí Espero no perdamos No, es que sí Lo veo muy perdido ya Este tipo Ya lo veo muy perdido, chicos Esa partida ya la veo muy perdida, la verdad A menos que mi equipo se prenda No, ¿saben qué? No se va a prender ya, ¿no? O puede ser que sí Alfa chingón Eres un chingón, la aleta, güey Ahora sí te queda tu nombre Ya murió el Rex No, este ya está Perdidísimo, chicos Está perdidísimo Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda ¡Quítate! ¡Ayúdame con ese güey! No mames No mames Soy el último, cabrón ¡Y me baja! ¡De cachazo! ¡Qué gran recibimiento! Neta, les juro ¡Qué gran recibimiento, güey! 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 ¡Suscríbete al canal!